Agarremos esta madera, por favor. El proyecto consiste en darnos un espacio, la escuela nos brinda un espacio para que nosotros podamos plasmar nuestra arte y es más que nada para aconsejar y para mostrar a los pibes que la escuela nos da un espacio para nuestra arte y no tener que pintar las mesas. O sea, nosotros hay cosas diferentes, una cosa es el grafiti y otra cosa es ser vandalismo. Yo taggeaba todo lo que era baño, bueno, me amonestaron y taggear es, digamos, descarta de irme. Y me corté como que a esto de irme al colegio y bueno, además ayudaba como a reflexionar porque yo qué sé, estaba acá con los chicos que trabajan con los bancos y veía, decían que por día seis bancos se rompen, no sé, veinte, veinte bancos. Y después de ahí ya pensás, bueno, vamos a hacerlo, si no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ellos. No, además creo que algo que es como el colegio, que es algo tan querido, ese nacional, el colegio donde vengo creo que hay que respetarlo. Te doy un ejemplo, nosotros grafiteamos en un lugar allá por nuestro barrio que es como un quincho abandonado y unos baños públicos también abandonados. Abandonados. Bueno, sí, bueno. Y nada, y está todo lleno de nuestro grafiti, o sea, lo usamos para practicar y nada, esos lugares no le afectan a nadie, es más, está bueno porque la gente pasa y se pone a veces a ver nuestra arte y todo eso y eso te pone bien, o sea, a un grafitero le gusta que a los demás le miren su arte y le digan que está bueno, qué sé yo. Yo con él, con Julián en sí estamos comprometidos, se puede decir socialmente, vamos a marchas, podemos poner nunca más donde está López, pero ya lo que es hacer propagandas no nos cabe, o sea, es, me parece una gilada que por publicidad te arruine en tu casa, ¿entendés? que nada más para que Pacha, para el equipo Pacha, no sé quién, sea conocido termine en tu casa, eso no estoy de acuerdo. Está bueno el grafiti, o sea, nosotros también cuando podemos, generalmente dejamos nuestras firmas pero también nos damos nuestro espacio para dejar algo que tenga un mensaje social también, a veces, ¿no? Está bueno eso también. De los errores aprenden también. Por ahí sería dejar también claro esto que están planteando, dentro de lo que es el proyecto institucionario. Esto viene de un problema justamente de marca, el grafiti se instaura como una, como marca territorial, digamos. Y esto es justamente lo que venimos trabajando con ellos, es que este es un territorio de todos. Entonces, lo que estamos tratando de ir construyendo es un acuerdo de convivencia, ¿no? Entonces, lo que permite en este caso la institución es la apertura de un espacio creativo, básicamente. Esto es entendido como un lenguaje expresivo dentro de un marco de convivencia institucional. Entonces, estamos trabajando en un lugar de retención con calidad, entendida justamente como trabajo sobre la maduración de experiencia conceptual y de vivencias de los estudiantes dentro del colegio. Entonces, ellos se dieron cuenta que el colegio está dispuesto en un marco de acuerdos. Que no hay necesidad, justamente, de trabajar el factor sorpresa desde un lugar de atacar algo que es patrimonio de todos. Entonces, ellos básicamente lo que expresaron, digamos, como una necesidad vital para ellos es, por un lado, un reconocimiento de parte de sus propios pares y, por otro lado, el factor sorpresa, que es lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, esto, básicamente, incluso, para uno de ellos, se va a inaugurar esto el martes, seguramente va a dar unas palabras en este aspecto. Así lo propuso. Y me mandó como para la reflexión. Está bien que son chicos que hay de primer año, recién empiezan. Aparece en un momento incluso donde el colegio parece intocable por, justamente, por estar en perfectas condiciones. Entonces, es una respuesta, también, de alguna manera, con chicos que no vivieron toda la etapa de puesta en valor, justamente, del colegio. Entonces, ese tipo de cosas también llaman a la reflexión y está bueno que el colegio abra estos espacios. Yo aclaro. Nunca pinté nada del colegio. Nada digo. Por eso no. No es mi caso. Hay chicos que sí y hay chicos que aportan su faceta creativa. Básicamente, es esto, la lectura que dio el colegio sobre esto y verlo, justamente, como que tiene un potencial creativo. Ya por mí, más que nada. Y orientarlos. Muy bien. Muy bien. La verdad. Vamos a ver. 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 Este graffiti, este colegio nacional, está adaptado en esta forma. ¿Por qué mantener la misma estética uniforme? Sí. ¿Por qué mantener todo siempre igual? Porque no también lo importa. Sí. 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 Sí.